Hoy en el canal toca hablar de jugadores Euroliga que van a romperla esta temporada ¿Y con quién lo hacemos? Con nuestro tirador favorito, Costas Basile Yadis. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket. Hoy es día grande, la temporada 23-24 empieza porque está ahí, Costas Basile Yadis. ¿Qué tal estamos, Costas? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Buenos días de la otra parte del mundo. Claro, es que esto es lo primero. Costas decía, gente, ¿dónde ha estado Costas? Bueno, ya estuvo al otro lado del charco. Habías vuelto, que estuviste un día en los directos. Y ahora mismo te pillamos de viaje para otra aventura tuya que ya lo anunciamos el otro día en Twitter. Te vas a Bolivia. Voy a Bolivia, sí, sí. Voy a Bolivia un mes en el campeón, en el equipo de campeón de Bolivia. Pero para jugar los Juegos Sudamericanos, que es, entre comillas, es la Euroliga de Latinoamérica. Me llamaron para ayudar al equipo. Ellos tienen dos extranjeros y para ese torneo pueden fichar uno más. Por eso que ya estoy, no en Bolivia, estoy en Lima, en el hotel. Estoy esperando mi próximo vuelo, que es a la noche. Y a ver qué hora llegamos a Bolivia. ¿Y qué tal? ¿Tienes alguna referencia de Bolivia? Nada, nada. Nada, vas a la aventura total. Vale, vale, vale. Sí, sabes cómo soy. Yo no tengo problema de nuevos retos, viajes nuevos. Con la gente te vas a llevar bien. Me gusta. No hay problema. Sí, sí, eso seguramente. No, 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 ningún problema. Y lo mejor es que voy a jugar, es lo que me encanta hacer. De todas maneras, en Sudamérica la gente te está cogiendo muchísimo cariño. Y aparte del rendimiento, esto es obvio, si no, no te llamarían. La gente está muy a gusto contigo. Y en los comentarios mucha gente nos lo ha puesto también, gente desde allí, en Sudamérica. Bueno, lo mejor que son gente como nosotros. Somos todos iguales. Ha hecho muchos amigos aquí, en los equipos anteriores, en los países anteriores. Entonces, tengo muchísimos amigos y la verdad que me estaban, perdona, hasta que no voy a tener otra vez mi Instagram y el Twitter y todas estas cosas. Perdí un poco el contacto, pero ya estaba hablando mucho con ellos y me estaban preguntando dónde vas a ir a jugar ahora y ya estaba en Ecuador en este momento. Seguiremos atentos, por supuesto. Y seguramente ya cuando tenga su Wi-Fi establecido, su sitio donde estés, en donde ya charlamos ya con costas también de otros temas. Ya lo habéis visto en el título del vídeo. Vamos a hablar de jugadores de Euroliga que yo creo que están listos para romperla. Si alguno no lo ha hecho ya, que yo creo que también puede ser. Y esta es la premisa. Por cierto, del Mundial te ha gustado mucho. Hablamos aquel día, pero ¿te ha gustado lo que has visto de jugadores, nivel de juego, que ganara Alemania, por ejemplo? ¿Te gustó? Claramente me gustó porque ganó alguien que no hemos hablado de Alemania. Ni de Alemania ni de Serbia tampoco. Hemos dicho que Serbia puede estar en los cuatro mejores equipos del torneo, pero nunca hemos dicho que va a jugar tan bien, ganar los partidos que ha ganado. Bueno, también Alemania, el torneo que han hecho, espectacular. Bueno, ellos tienen más jugadores en NBA que les ayudó muchísimo jugar contra todos los equipos y han hecho un muy buen torneo y creo que son merecidos ganar. Oye, si quieres empezamos por ahí, por Alemania, porque el Bayern Múnich, bueno, es oficioso en el momento que ahora lo hago, es oficial cuando lo vemos, Serge Ibaka va a jugar en Bayern Múnich, que me parece un fichajazo. Va a jugar, muy bien. Me parece muy bien. Y luego, yo los dos nombres que te pregunto, uno que lo conoces muy bien, que es Andrea Sobs. Todo el mundo habla de Andrea Sobs, ¿eh? Qué alegría para ti. Ahora sí. Me dijiste que te jugáis muy bien, ¿no? Que tenés muy buena relación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te sorprende? Bueno, sí, claro. No, no. Porque me sorprende un poquito el nivel que jugó, en el nivel que jugó con la selección. Porque sabes que no es lo mismo jugar en tu equipo, que estás muchos años, estás más a gusto y vas con unas superestrellas y has hecho el torneo que has hecho, los partidos que has hecho. Yo creo que Sobs es un jugador completo ahora mismo y podemos hablar muchos años de él. Yo le conocí hace muchísimo tiempo en Obradoiro. Hemos estado muchas veces juntos, no solo en el entreno, fuera del entreno. Y conozco cómo es esa persona y es un trabajador, quiere hacerlo cada partido bien y lo ha conseguido. Dice mucho de él, no sé si poco hablaréis del tema, irse de Alemania. Porque los alemanes, excepto NBA, no se mueven mucho y eso habla bien de él, ¿eh? Sí, yo creo que le ayudó muchísimo de madurar un poco, ver otras cosas, jugar en un nivel el mejor, el nivel más alto que hay en el baloncesto europeo, en España. Le ayudó muchísimo el trabajo que ha hecho con el equipo y con los entrenadores, con Moncho, que sabes que es loco de entrenar. Y creo que, bueno, cogiendo cosas de algunos jugadores y él me dijo que cosas de mí la he visto y la he entrenado también, las salidas de tiradores y estas cosas. Es que yo le veo y cuando le veo jugar la gente dice, es el nuevo Carroll. Es que a mí no se me parece, a ver, primero que Carroll es... Más completo que... Claro, eso es más fuerte. Me dice, tiene cosas tuyas en el sentido de cuando va a coger el balón, esa sensación de que va con esto. Tampoco tira como Carroll, tampoco se parece a que... O sea, es como que tiene ahí como una mezcla, ¿no?, de mogollón de jugadores. Yo creo que él no era... Cuando estábamos juntos en el operador de Viro, no era así, de salida y tirar. Ahora ya lo tiene... No perfecto, no queremos decir perfecto, porque siempre... Hay margen de mejora, pero lo ha trabajado muchísimo y hemos visto muchos partidos, como salida de tirar, después de bloqueos, con defensa, sin miedo, ¿sabes? El release que tiene es impresionante. Muy bonito, muy bonito. Claro. Y no solo las salidas, el catch and shoot, fin da un bote, cosas que él la estaba trabajando en Obradoiro y ahora, después de tantos años, lo ves que él siguió trabajando y lo tiene perfectamente. Pero después juega mucho con el balón. Piquerole, uno contra uno, hay muchas cosas de él buenas. Y defiende, y defiende bien, porque tampoco es un jugador que diga... Sí, sí, sí. Como Howard, ¿no? Muy fuerte. En defensa sufrir, no, 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 el es fuerte, él está muy trabajado. ¿Qué tal lo ves con Lasso? ¿Qué sensación crees que lo va a hacer bien, no? Creo que sí, ¿por qué no? Es que yo pienso que se va a hacer bien. Lo está haciendo, claro, claro, lo está haciendo muy bien con todos los entradores que han estado antes y, ¿por qué no con Lassoy, que les gusta este tipo de jugadores? Y el otro que te quería preguntar de Alemania, más allá de las estrellas, pero que va a estar en Euroliga, juega en el Bayern, también Isaac Bonga. ¿Te ha sorprendido el nivel que ha dado Bonga en este Mundial? Ha jugado muy bien, me ha gustado. No, tiene talento. Él tenía talento de antes. La verdad que creo que de una parte le ayudó mucho estar en el NBA tan joven, pero era tan joven que no ha podido jugar, me imagino, que lo que quería él. Año pasado ha hecho una temporada bastante buena, con la selección de Alemania mejoró muchísimo su juego. Todos decían que es un jugador muy alto para jugar base escolta, no tira. Sí que tira, sí que mete, con tiempo, pero sí que mete. Yo creo que en algún momento seguramente vamos a verlo otra vez en el NBA. Es que, claro, le vemos jugar muchas veces. Alemania jugó con Franz Wagner y él por fuera. Estamos hablando de dos jugadores de dos metros. Yo creo que esto, Lasso, yo no descarto que lo utilice dentro del equipo, porque es un jugador que te da unas posibilidades defensivas. Y defiende también, ¿eh? Sí, sí, por eso es que defiende muy bien. Imagínate si tienes un defensor así de dos, tres, con dos metros y con las manos así tan grandes. Creo que en la defensa va a ser brutal. Sí, sí, totalmente. Bueno, son dos jugadores que se van a salir. Este Bayern Múnich que va a tener a Carlsen Edwards también. Va a ser un jugador que hemos hablado varias veces. Aquí consta si yo creo que se va a salir. Por no marcharnos de Alemania antes de ya seguir con otros jugadores, lo hemos visto en el Mundial, no ha jugado mucho. Mateo Españolo, que jugó un gran último partido ante Eslovenia. Claro, claro, claro. Por Alba Berlín. ¿Qué sensación tienes con él? Porque el Alba para mí ha fichado mejor de lo que mucha gente cree. Cada año. Cada año. Cada año. Sabes que ellos, bueno, tienen una persona que sabe fichar y no es que sabe fichar todo tipo de jugadores, sabe fichar la gente que tiene muchísimo talento, son jóvenes y puede ayudar poco a poco el equipo y después salir como muchos de los años anteriores. Yo creo que el chico tiene muchísimo talento, no tiene miedo, para mí no tiene miedo de nada, como jugó en los partidos con Italia y va a salir, seguramente va a necesitar tiempo, pero va a jugar y va a salir seguro. Yo creo que, por lo que he visto, yo creo que va a jugar más de dos que de uno. Esa es mi sensación, al menos, porque en Italia, claro, está Payola, está Espichu, no sé si él... Sí, hay mucha gente, claro, claro. Pero, no sé, yo creo que tener un chico tan grande y poder jugar de uno también es un plus grande a tu equipo porque le puedes utilizar en muchas posiciones y eso ayuda siempre a cada equipo y ese tipo de jugadores. Poco a poco vamos a verlo, cómo se puede mejorar su juego y en uno o dos años ya vamos a saberlo. Pero es que fíjate, Ziga Samar, que estuvo en Fuenla, Españolo, Prósida, estamos hablando de tres súper talentos, dos además jóvenes, que apuestan por ir a un sitio donde saben que van a crecer. Tiene mucho periódico. Y van a jugar también, que yo creo que ahí también hay que ponerlo y que Imar Ojeda cuando pierden partidos diga, no, Israel a la calle. No, no, Israel se queda y a mí eso también tiene muchísimo mérito. Me parece la pasada. Veremos, yo tengo ganas. Me ha gustado más Españolo que Prósida en el Mundial. A mí a Gabriel le ha faltado un pelín, yo creo. No sé, bueno, sabes que siempre con la selección, con las elecciones en general y ese tipo de partidos siempre hay presión. Y seguramente a algunos les afecta más, a otros menos, pero eso no significa que esos chicos no tienen talento o no pueden jugar en un nivel de Euroliga. Pero para estar aquí es algo en la selección de Italia, es por algo. El entrenador, lo conozco personalmente, es loco, pero sabe mucho del baloncesto y para estar aquí seguramente son. Y es jugador de alto nivel. No te lo había metido en el vídeo, pero Artur Staggart ha cambiado, del que te enfrentaste tú muchas veces. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Pero de verdad que se ha hecho como más mayor. Sí, le ves. ¿Y qué tiene? No sé cuántos años tiene, pero sigue joven. Sí, sí. Ya está. No, me imagino que le ayudó muchísimo jugar muy joven, muy pequeño, en ACV, entrenar con hombres. Siempre te ayuda en un sitio que saben ayudar a los chicos, a los niños. Y ahora, después de tanto tiempo, unos años, el chico ya podemos decir que tiene que volver o tiene que empezar a jugar otra vez en un nivel alto porque lo hemos visto con su selección y jugó sin miedo, la verdad. No, no, no. Una pasada. Una pasada. Es que no lo tenía apuntado, pero claro, es que había que preguntarte por él. Otro que te he notado. Lo hemos visto. Que lo hablamos, creo que fue el año pasado a finales. Y va a debutar en Euroliga. Lo va a hacer con Dusko, Estrella Roja, Yago Dos Santos, un brasileño en Belgrado. Va a ser tremendo, va a estar bien. Lo ha hecho muy bien. Cosas que pasan en la vida, un brasileño en Belgrado. ¿Y con quién entrenador? Ya te digo. Pero me imagino. Bueno, sabes que los brasileños son más fiesteros en el partido, no fuera. Juegan con más alegría y no sé si el entrenador le va a alejar, pero el talento que tiene el chico, bueno, sabemos todos cómo es el jugador. Juega mucho con la cabeza, tiene muchísimo talento, mira todos los pases que existen dentro de un partido para los compañeros. Es joven y yo creo que les va a ayudar muchísimo. No quiero que se me olviden, por eso lo estoy buscando. Va a compartir puestos de 1-2 con Teodosic, Nedovic, Napier y luego tiene Hanga y Lasic, pero bueno, estos ya son más escoltas alero. Pero fíjate que cuatro, eh. Si se llevan bien, va a ir muy bien, pero como se llevan mal, tiene buen ganador. Mal lo cree, pero bueno, si tienes, lo primero que si tienes Teodosic ya sabes que eso va a ser un espectáculo, como es el jugador. Se le va a pegar algo también. Sí, claro, claro, claro. Después Nedovic que juega más de 2 que 1, más metedor que otra cosa. Creo que él le va a ayudar mucho Teodosic también, con toda la experiencia del mundo que tiene y va a mejorar mucho. Yo tengo la teoría de como le ha pasado a Filip Petruszek, que ha jugado muy buen mundial, que este con Dusko va a salir, porque es el típico muy talentoso, pero que tiene hambre competitiva. Es decir, que este es el que entrena mucho, y para mí Dusko a eso los coge y los pone en otra dimensión. Yo creo que sí, a Dusko le gusta a la gente que no habla, trabaja. Y creo que le ves el chico que es un trabajador y le va a ayudar muchísimo. No mucho tiempo, poco tiempo con Dusko, porque sabes que en mucho tiempo ya te quema así. Muy duro. Es un poco duro, pero le va a ayudar mucho, sí, claro. Totalmente. Oye, llamamos a nombres un poquito más consolidados y al final te voy a preguntar por alguien que conoces muy bien, que es de tu país y que va a jugar en ACB. Eso lo vemos para el final. Pero voy a preguntarte por Darius Thompson, que no lo hemos hablado. Al EFES, con Larkin, con Klaibur, con un nuevo proyecto. Darius Thompson... Tu jugador favorito. Sí, sí, sí. Nuestro jugador favorito. Pero le daban dos millones. Dos millones le dieron al EFES. Es que claro. Has dicho, voy a llorar mucho dejar mi equipo anterior, pero tengo que ir. Bueno, es normal, es normal que el dinero se mueve todo. Pero bueno, EFES es mi ex-equipo. Les tengo muchísimo cariño. Sé muchísima gente de ahí y sé que no le va a faltar nada. Son buena gente y le van a ayudar mucho. Y a partir de ahí, bueno, él es un jugador completo, completo, completo. Para mí no existe otro tan completo que él en este momento. Creo que muchos entrenadores que estáis empezando, y muchos entrenadores, empezaría su equipo con un Darius Thompson. Los que habéis sido jugadores, la mayoría. Con un Darius, que es un base perfecto para eso. Sí. Bueno, depende de lo que, como ves el juego y como lo quieres jugar. Porque hay otros que dicen que no, que no me gusta, porque no es muy rápido, no es muy... Sabes que todos los entrenadores, como digo siempre, ven el burro de los dientes, ¿sabes? Sí, sí, te entiendo. Si a mí me hace el trabajo, ya no veo si corre rápido o no, si tiene 30, 25, 20 o 40. Para mí es lo mismo. Yo creo que él es un jugador, casi todos los entrenadores querían, en su equipo, porque hace mucho y de todo. Y es muy importante. No, no, no ha pasado. Es que claro, para coincidir, es que ves la plantilla que dice la gente. Bueno, el EF se ha bajado un poco. Ha perdido a Misic. Es cierto que ir de sustituto de Misic siempre vas a ser peor. Pero sí, tiene un muy buen equipo. Larkin, Bobois, Elaya Bryan, Justus Hollats, que ha firmado campeón del mundo también, Klaibur, Derek Willis, Ante Sissic, Flies, Thierry Jones, que a mí me gustó mucho el Tour Telecom. De bajar no lo veo. No. Bajar un poco no... Yo por eso lo digo. El entrenador. Tampoco el entrenador. Bueno, el entrenador, sabemos que Ataman tiene su manera de jugar. Pero Berlín Chan es bueno. A mí me ha pasado el entrenador. Año pasado ha hecho un trabajo espectacular con Tour Telecom y para mí no tiene nada que perder. El EF es con este entrenador y él con el EF también. Totalmente. Yo creo que a Darío Stamson le va a ir muy bien. Capítulo Barça. Seguramente. Jokubaitis y Billy Hernán Gómez. No, no. Empiezas de... Vamos a empezar de la cabeza. Bueno, claro. Claro, bueno, es que de hecho la primera vez que nos cometimos, Costas y yo, fue la que habla. Todos mis... Todos mis ex compañeros son entrenadores. Mira cómo va, cómo es la vida. Es increíble, eh. En Bilbao, eh. En Bilbao. ¿Te sorprendió? Cuando de repente le ponen la primera entrada. No, 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 no. No, porque tiene el... Cabeza de impresionante. Pero qué, rollo común o no. O sea, es otro rollo común. Más tranquilo, mucho más tranquilo. Mucho más tranquilo. El otro día... Y lo ves. Y lo ves en los padres. El otro día en las declaraciones... Lo has visto, ¿no? Sí, sí. Es que he notado mucha diferencia entre Saras y Rikrimau. Rikrimau, porque uno gritaba mucho, Saras, y el otro, menos. O nada. Bueno, eso no tiene que ver con el conocimiento, pero para mí, como veo yo y como quería ser yo un día, una cosa es hacer locos los jugadores y otra cosa es poder entrar en la cabeza de ellos y poner todo lo que quieres decir. Creo que él tiene esa manera tan tranquila, siendo jugador muchos años en el primer nivel, sabe cómo pueden reaccionar los chicos y cómo puedes hablar. Y más en un nivel tan alto de Neuroliga, tienes que ser más tranquilo. Esa es mi opinión. Y sabes que tus jugadores saben jugar. El tema es que poco a poco poner tus cosas dentro de ellos. Yo el otro día le vi y probó muchos cambios en los bloqueos, que está muy de moda. Le ponía a Billy. Yo no sé si Billy se va a adaptar a eso. Tengo muchas dudas. Bueno, por eso me imagino que lo está haciendo mucho en los partidos amistosos, en los torneos, para ver cómo puede funcionar o puede tenerlo como algo secreto. En algún partido puedes utilizarlo. Bueno, cada uno tiene su manera de cómo... O Bratovich, por ejemplo, que está cambiando en todos los partidos, en casi todos los bloqueos, con uno hasta cinco. Y a partir de ahí puedes jugar con ayudas o no. Depende de los jugadores grandes que tienes, si son rápidos o no, pero cada entrenador sabe lo que le ayuda. Ahora que has dicho lo de los entrenadores, claro. Ruggé, Alex, tu camino de ello. Cicis estaba con Grecia. No sé si de ayudante o de... Sí, pero es agente, el agente, el director general, el manager de la selección. Pero Raúl López... No es entrenador. Raúl López no es entrenador, pero sí, porque es como preparador individual también. Eso es, me refiero. Eso es, es entrenador, claro. Raúl puede ser lo que quiera, con lo que el talento que tiene. No, eran muchos, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Muchos del mismo equipo. Del mismo equipo, que te digo que el mismo equipo... Sí, son cosas que la verdad es que pasa. Uy, pero es curioso. La verdad que me alegré muchísimo cuando vi la noticia de Ruggé, porque es una persona 100 y la verdad que tengo muy buena relación con él. Eso sí, eso sí lo digo yo también. Yo el trato que tuvimos con él aquel día, con Finos y Basket, fue bueno, creo que es un fenómeno. Así que le deseamos mucha suerte. Sí, sí, sí. Oye, ¿de Jokubaitis esperas un paso adelante? Claro, lo hemos visto en la selección también, que era el titular, jugó muy bien. Su equipo perdió, bueno, perdió... Pero le ganó a Estados Unidos. Donde perdió, pero, claro. Pero es muy buen jugador, mucho talento. Sara seguramente le ha ayudado muchísimo estos años. Y ahora ya es la hora de empezar a hacer lo mejor y ayudar al equipo y ya está. Sí, yo creo que con Satoran es que iba a hacer una buena pareja. Me da la sensación de que van a ser dos jugadores que pueden funcionar muy bien. Muy bien. Claro, 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 claro. Son distintos. No podemos decir distintos. El problema que, entre comillas, el problema que pueden tener es el tiro exterior. Pero tampoco lo necesitan, porque hay jugadores que pueden hacer este trabajo. ¿Y lo de Billy, qué tal lo ves? ¿Qué crees que...? Hay gente que piensa que va a ser MVP, hay gente que piensa que, bueno, no va a ser para tanto. Yo estoy en lo corriente de que lo va a hacer muy bien. Yo tengo la sensación. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Es un jugador que los partidos que jugó muchas veces en Estados Unidos, en NBA, lo ha hecho muy bien. No sé por qué siempre jugaba muy, muy poco o nada. Yo creo que le ayudó mucho NBA y ahora es el momento de empezar a tener muchos minutos y jugar, hacer su juego, porque tiene mucho talento. Cosas de poder meter atrás en las defensas muy grande. Puede hacer muchas cosas. Doy fe. Tuve que jugar un partido contra él este verano, un día. Esto no sé si te lo he contado. ¿Dónde? En Barcelona me invitaron a un evento y pude charlar con Billy, que es majísimo, por cierto, y que veía los vídeos del canal, el cual siempre se agradece. Ah, muy bien. Y luego fue un tres contra tres. Yo llevaba siete años y he jugado a baloncesto. Claro, yo era el más alto de todos los periodistas, como te puedes imaginar, y me tocó defenderle un poco. Estaba fuerte. Bueno. Hice un aro pasado, metí un aro pasado, Costas. Ya bastante fue. Pero estas cosas las tienes de antes. Sí, guardé la magia. Esa no la pierdes. Sí, sí. Esa es la magia que viene después de tanto tiempo, sale. Sí, pero a ti no te va a pasar porque todavía estás en activo. Pero la gente que… Bueno, yo estoy inactivo hace mucho. Mi cabeza va mucho más rápido que lo que va el cuerpo, obviamente. Es normal, ¿eh? Y para mí también, tranquilo, y para mí también, porque si muchas veces quiero hacer algo y las piernas no van y digo… Sí, ¿dónde está esta penetración tan buena? Vamos a tirar la tablet o suave. Déjalo. Claro, tengo espacio para entrar, hago un bote y digo, no, atrás, atrás tiro. A mí lo que me sorprendió de él, hablando con él además luego en persona, es cómo tiene la cabeza de amoblada a Ville. O sea, se le ve uno. Es buena persona, muy buena. Sí, muy buena persona. Creo que tiene una gran familia alrededor, me da la sensación, no solo Juancho, me da la sensación de sus padres y tal. Y creo que lo que ha habido, lo que tú has dicho, esa experiencia en NBA le ha hecho madurar muy en positivo. O sea, le vi… Claro. Y estar con la selección también le vendría muy bien, todos los años, desde que empezó siendo un crío con la selección hasta, bueno, ahora que es el mejor. Claro, claro, claro. Yo creo que tiene mucha hambre de jugar porque le faltó, lo único que le faltó en NBA era eso, de jugar minutos y ser importante. Y yo creo que en Barcelona va a ser muy importante y con muchos minutos y para mí, ¿por qué no ser el número uno de su equipo? Sí, 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 totalmente. Oye, por ir cerrando, del Panathinaikos, claro, es que ¿qué elijo? A su hermano Juancho, a Matías Lesor, a Tava. A mí me encanta Juancho. Así, ¿no? Yo creo que… Sí, sí, me encanta. Me encanta porque ese tipo de jugadores no existen en el baloncesto ahora mismo. No existen. Es un chico que atrás es un muro. El chico cuando se pone a defender y ya está. A partir de ahí, delante, te puede meter los tiros abiertos, uno contra uno, es muy grande para jugar tres y cuatro, es atlético, puede hacer de todo. Pero yo creo que Ataman ve cosas que él no tenía, por ejemplo, en Efes. Un jugador así, creo que no tenía algo parecido, pero va a hacerlo muy bien. A ver, es que tiene un buen equipo. Lo que pasa es que… Sí, bueno. Era el momento de empezar a cambiar un poco otra vez, de ser Panathinaikos de lo antes. Es difícil y no puede pasar en un día para otro, ni en un cambio de entrenador con el otro. Pero creo que Euroliga necesita un Panathinaikos como antes, con un pabellón de hieno con 20.000 personas, te acuerdas en los años anteriores con un Bratovich de entrenador, que este equipo no podía perder en su cáncer. Y aquí hay chavales de 15 años viendo el vídeo, que me consta que habrá. Alguno dice, ¿qué me están contando estos dos? ¿Qué tal? Que se vean vídeos del 2002, o del 2003 o 2004. Es que es impresionante aquello. ¿Tú has ido a jugar allí? Sí, era un crío también. Yo, desde 2000, estoy jugándolo contra ellos, contra Blasdowicz, Lachovic, Diamantidis y todos estos que estaban ahí. Batiste. Perdí 80% de las veces, pero era un aprendizaje muy, muy, muy grande para mí, para todos los equipos, porque en los momentos de estos años, era el mejor equipo de Europa y era un placer verlos, ¿sabes? Cómo jugaba. Sí, 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 totalmente. Totalmente, totalmente. Veremos a ver cómo les va. Por ahí muchísimos jugadores, que el Gae, Luka Bindoza, jugadores por todo. Mitoglu, que vuelve después de la sanción también, aunque se perdió el… Mitoglu. Los dos años, un año y medio. Sí, sí. Y el… Bueno, tengo dos más. Uno es Frank Kaminski, que no sé si tú lo ves jugando con Celco. Qué bonito, por cierto. ¿Viste el partido descubierto contra Fuenlabrada? Que han jugado en Atena. Vi unas imágenes y no lo vi… Estaba impresionante. Imágenes solo. Qué bonito. Me gustó mucho. Es una idea para hacer algún partido de Euroliga así. Sí, sí, sí. Bueno, en Grecia, por ejemplo… Algún equipo que puede tener algo. Podríais haber montado también alguna cosa de estas, ¿eh? Con pabellones antiguos. Lo hemos dejado, hermano, ahí. Lo hemos dejado y ya están… No puedes hacer nada. No, no. Tienes que pagar muchísimo para hacerlo. Sí, sí. No me imagino que nadie quiera hacerlo. El Delfos en el primer campo olímpico, ¿no? Creo que fue, ¿no? Delfos. Sí, sí, el grande. El grande. Era impresionante que era todo así descubierto. Era muy bonito. Claro, claro, claro. Hay un montón de estos y algún equipo, si piensa hacer eso, va a ser un espectáculo. Sí, sí, totalmente. Oye, Kaminski, ¿te gusta? ¿Es un jugador que querías ver en Europa? Como jugador me gusta. Claro, claro. Es un jugador que es más europeo que otra cosa, porque es más lento, pasa muy bien el balón. Tiene cosas de baloncesto europeo y… ¿por qué no? Es algo nuevo para él y para nosotros como aficionados para ver cómo le va… Lo que pasa es que va a cambiar Celco de Lesort a Kaminski. Es mucho cambio, ¿eh? Yo creo. O sea, Murphy no se parecen en nada. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero me imagino para ficharle de algo distinto que puede hacer en ataque y en defensa también. No sé. Yo pensaba, la verdad, que después del año pasado en Partizan, con todo lo que pasó y el equipo no pudo entrar, en Final Four. Yo pensaba que todos los jugadores estarían cambreados de no hacerlo y muchos de ellos querían quedarse. Pero veo que hay muchas… se fueron muchos… no sé qué… Bueno, ya sabes que hubo un lío de agente con Ratnatovic. Esto no sé si te has enterado. No, no, no. Jan Madar, precisamente por esto, Jan Madar se fue a Ferrer Bache. Cuando parecía que lo tenía muy atado para renovar y desde entonces parece ser, parece ser porque esto ya sabes cómo son los negocios, que no van a volver a contar con jugadores de Ratnatovic, que es quitarte muchos jugadores de Europa. Ah, vale. Y Balcánicos, además. Sí, bueno, hay muchos… tiene muchos jugadores y… Por eso. Pero bueno, sabes que eso son juegos de agentes… Por eso te lo digo, tú este mundo lo conoces muy bien. Sí, pero sabes qué pasa, que todos los agentes quieren lo mejor para sus jugadores y para ellos también, porque más dinero cobran los jugadores, más dinero cobra él. Y todo es un negocio que es normal que piensan así, ¿eh? Tampoco que el corazón, como decían hace… cuando yo empecé a jugar en 2000, no, yo no quiero salir de aquí, que no, que puedes ir en otro equipo, eres muy joven, te pueden pagar más y siempre decías, no, yo amo este equipo. Ahora mismo no existe eso. Sí, sí, totalmente. Y para terminar, ten cuidado con lo que digas, que te va a anotar este clip, que es para preguntarte por el… que yo dije en su momento, que era el más parecido a Costas que había salido de Grecia, que es Nico Rocaopoulos. Que es, como tú no viniste, pues hemos tenido que fichar a otro más joven. Qué mal lo ha hecho, ¿no? Qué mal lo ha hecho, la verdad. Porque yo lo pienso algunas veces, digo, sería muy interesante ver cómo podía estar ahí, en mi mejor momento. Ya te lo digo yo, como hubiera salido, hubiera salido a hombros. O sea, ya te lo digo yo. Eso. Y si estaba en este momento, que Vasconia está jugando a lo loco triple siempre, yo estaría encantado. Nada, la verdad que sabes que en Grecia tenemos algo muy diferente, que todos nuestros grandes talentos los perdemos en el camino. Quiero decir que tenemos ese plus grande como país y como los entrenadores nuestros, no los grandes, otros entrenadores y otras cosas más que tenemos en Grecia, malas, no podemos ayudar nuestros talentos grandes que tenemos, que tenemos bastantes, y no les ayudamos con nuestros equipos. Tener miedo de ponerlos a trabajar mañana, tarde, noche. Tenemos miedo de ponerles a jugar con Panacina de Cos, Olivia Cospa, Ocares, todos esos equipos grandes que juegan competición europea. Y estos jugadores se quedan ahí por el dinero, me imagino, no salir de país y tampoco trabajar mucho, tampoco jugar, y se quedan atrás y los perdemos. Y este chico salió de país, me gustó su movimiento, ir a Turquía a jugar, y Cochitudis le ayudó con estar en la selección y darle minutos, y el chico tiene talento, sabe jugar, y me gusta que sigue creciendo, y estoy seguro que lo va a hacer muy bien. No sé nada de cuánto tiempo firme el contrato, cuándo es. Creo que tres años, creo que tres años, creo, ¿eh? Si no dos, yo creo que es joven, es muy joven. Sí, 21, 22 años, muy joven, muy joven. Seguramente va a necesitar tiempo, no es el mismo nivel España que Turquía, no es el mismo jugar en un equipo competitivo como Baskonia, que quiere ganar todo, pero el chico tiene cabeza, es trabajador, tiene talento, lo único que la gente de Baskonia y los aficionados tienen que tener paciencia con él y ayudarme. Y tiene carácter, ¿eh? Yo creo que tiene mala leche. Sí. Yo creo que sí. Tiene, pero tiene esa cara, esa cara que le digo yo que es la cara de niños, nunca me enfado, y muchas veces me enfado de los jugadores que se parecen que no les importa. Digo, que lo haces mal o te hacen falta y no te la pitan y estás como, bueno, no pasa nada. ¿Sabes? La mala leche. El chico se parece así, pero creo que tiene. Lo que sí que creo, además que nos has contado muchas de tu historia, lo que te pasa a ti en Bilbao, yo creo que se lo va a encontrar un poco con Peñarroya, porque sabe que no le necesita con urgencia nada más empezar, porque está Tadas, que yo creo que está a un nivel muy alto, está Barinco y está... Sí. Pero le va a hacer el primer muro, me costaría creer verle haciendo 15 puntos el primer día contra el Madrid en Europa, me costaría. Y yo creo que va a acabar muy bien el año. Es el típico jugador que va a acabar como un avión. Mi sensación. Por eso lo que hemos dicho antes, que necesita tiempo. Necesita entrenar en el ritmo que entrena Baskonia, que me imagino que están entrenando en un ritmo como juega. Y a partir de ahí un poco entrar en la dinámica del equipo, los sistemas, conocer los entrenadores, los compañeros, la ciudad, todo, para estar más tranquilo y decir, ya vamos a empezar a jugar. Y yo creo que al final de temporada puede empezar a... Y va a hacer, seguramente va a hacer muchos partidos muy, muy buenos dentro del año. Voy a iniciar mi campaña para decir que este es el costas que no tuvimos. Mira, yo si vuelvo, si vuelvo probablemente voy a volver en 17, 18 de octubre. Ah, bueno. Te lo doy aquí, un partido de Euroliga, cojo mi coche, voy a... Hacemos algo. A tu ciudad y vamos juntos a ver un partido de Euroliga. Oye, montamos una, montamos una buena. O en Madrid, que es tierra intermedia, que tú tienes que ir hasta Murcia, vemos un partido en Madrid, o hacemos algo. Sabes que yo tengo muchos amigos en Bilbao, tengo muchos amigos en todos lados. No hay problema. Dos, tres días ahí. Sabes que me encanta Norte. Claro, me encanta Norte. Yo te he adaptado, sí. El verde, ¿sabes? Sí, no, el verde y el rojo de la chuleta también. No, si ya, ya te conozco. El verde de lo de fuera y la chuleta dentro de la bicicla. Efectivamente. El rojo, sí. Oye, pues, cuesta de gratis. Hemos siempre lo mejor, que tengas buenos vuelos y que te vamos a seguir, como siempre, a tope. Muchísimas gracias. Recupera esas redes sociales, que la gente tiene ganas de saber que he estado yo, respondió a todo el mundo, ¿cómo está costigo? Que está bien, que está todo bien, poco a poco, calma. Sí, sí, sí. La gente tiene ganas de... No, estoy esperando el email de ellos para poder... Sabes que hay un montón de gente ahora y es difícil de encontrarlo. Pero bueno, yo creo que dentro del mes para poder tenerlo y empezar a publicar cositas. Ay, eso es, que tenemos muchas ganas. Oye, Costas, pues cuídate y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.